6 u 8 bodegas, 10 o 14 vinos y yo llegué a casa, yo estaba en Villafranca en los concursos de esta nación y llegué a casa y había una noche estrellada preciosa y mi ventana, yo me senté en la ventana con la guitarra y me puse a mirar las estrellas y entonces me acordé de mi abuelo, que me ha muerto aquí a poco y entonces me acordé de las calles de mi pueblo que eran algo único único, empedradas con ateras de granito por los lados, imposible, en ningún sitio las vi y el día que las arrancó el alcalde a mí me arrancaron parte de mí entonces me acordé de mi amigo Toñín, que estábamos jugando al esconderite y él escapó y se metió en el pino de donde estaba el orujo y los baos del orujo cuando lo encontramos estaban asociados y todos esos recuerdos mirando a las estrellas hicieron esta canción que salió letra y música letra y música como lo cantamos siempre voy recordando aquellas calles que siendo niño yo recorrí y caminando nacen de nuevo las ilusiones que antaño perdí un día me fui de molinas secas hoy vuelvo al fin sus calles a pisar ahora que estoy rodeado de amigos levanto mi copa y brindo por ti y ahora viene el recuerdo de mis amigos y mi abuelo voy recordando aquellas gentes que de pequeño yo conocí y en mis recuerdos y en mis recuerdos brota una lágrima de tristeza ya no está en ti un día me fui un día me fui de molina seca hoy vuelvo al fin sus calles a pisar ahora que estoy rodeado de amigos levanto mi copa y brindo por ti te voy a dar como primicia Florencio una estrofa nueva de esta canción que la hice cuando estaba en Australia paseando por aquellos bosques de Australia al lado de un reguero y va acordando de mi familia voy recordando a la familia y a los amigos que conocí y ahora que estoy lejos de España lo siento dentro muy dentro de mí un día me fui un día me fui de donde queráis decir es universal ahora me vuelvo al fin sus calles a pisar ahora que estoy ahora que estoy rodeado de amigos levanto mi copa y vuelvo a brindar levanto mi copa y vuelvo a brindar y vuelvo a brindar